Aquí en la Ciudad de México, alumnos de Medicina y Nutrición de la Universidad de Anáhuac regresaron a las clases ya presenciales después de 12 meses. Excelente, un año de hecho, esta semana se cumplió un año de inicio de la cuarentena o de inicio de la suspensión de clases por parte de la universidad. Excelente, excelente, verdaderamente que después de un año estando encerrados en la casa a regresar, se siente magnífico. Tras un año de cierre, la Universidad de Anáhuac, Campus Sur en la Ciudad de México, reabrió sus puertas solo para los alumnos de Medicina y Nutrición, solo entrando con estrictas medidas sanitarias, solo con pocos alumnos en las aulas. Pero las clases volvieron a las aulas. Primera clase de anatomía clínica. Solo cuatro o cinco alumnos estarán en el aula, mientras el resto de sus compañeros sigue la clase vía Zoom. La matrícula de las carreras que regresan es de unos 400 alumnos. Habrá clases cuatro días a la semana. Ya tenía cuatro años de carrera cuando inició la cuarentena y nunca me imaginé que algo así me podría pasar, podría pasar en el mundo. Pero bueno, la universidad hizo todo lo posible, estuvimos llevando muy buenas clases en línea y ahorita regresar de verdad que se siente un alivio. Un día antes de cada clase, los alumnos deberán llenar un cuestionero sobre su estado de salud y al ingresar, tomarse la temperatura. Ya en el campus, guardar la sana distancia y usar en todo momento el cubrebocas. Esto es, como lo comentaba hace rato, profundamente esperanzador. Yo quisiera decirle a todo mundo el mensaje que estamos mandando de aquí, de la Universidad de Andáhuac hacia el resto del país y evidentemente de la Ciudad de México. Es decir, nuestros alumnos están regresando. Esto quiere decir que no todo está acabado. Hemos escuchado noticias terribles, con todo esto del COVID, en el cual evidentemente hemos tenido la desgracia de que mucha gente haya fallecido o mucha gente esté enferma. Pero el hecho de que podamos regresar, que nuestra gente joven pueda estar aquí aprendiendo, lo único que denota es decirle a todo mundo, hey, estamos de regreso. El regreso a las aulas espero, primero, evidentemente que sea un proceso lento, paulatino, porque todavía se tienen que seguir tomando las medidas de seguridad para evitar el progreso de la pandemia. Pero sí, espero que esto sea el principio de un futuro brillante para nosotros como estudiantes. Para Imagen, Abraham Now.